¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hermosas, pues el día de hoy les traigo este maquillaje que llevo con estas tres nuevas paletitas de la marca LA Colors. Esta que es por ejemplo de iluminadores y bronzer, se llaman como yo amo el make up, creo que sí, si no me estoy equivocando, vean, están hermosas, esta viene así, este es el bronzer que estoy utilizando y los iluminadores es material, esto es cartón, en la parte de atrás trae como los ingredientes con los que está hecha la paleta y bueno, se llama Radiance, esta paleta se llama Radiance, está súper bonita. No sé exactamente si esta paleta tenga como varias, o sea, como haya varias, porque la marca me hizo favor de mandármela, entonces pues a mí me mandó esta que se llama Radiance, pero está súper bonita. O tal vez sea como la colección nada más así de las tres paletas, ya les estaré investigando y se los cuento en mi Instagram, que si no me sigues por allá te espero. Tengo esta que es la paleta de iluminadores, esta se llama Feeling Fabulos, espero decirla bien, es esta. Y los colores están hermosos de estos rubores y por último la que más nos llama la atención o sobre todo a mí es esta que es A Shadow Nude Palette, es esta, es una paleta de sombras, sombras hermosas, sombras muy combinables, muy llevables, trae sombras mate, sombras con shimmer, pero pues ya la estarán viendo en acción en este video. Así que si tú quieres ver cómo es que funcionan estos productos, pues no te muevas y sigue viendo este video. Bueno hermosas, pues vamos a comenzar con este maquillaje, a probar las nuevas paletitas, espero que vean, ya se las mostré, pero se las quiero volver a mostrar, aquí las tengo, estoy súper emocionada, la verdad, las vi en las redes sociales y estaba muy emocionada porque, pues la verdad, ya quería probarlas, quería verlas y quería tenerlas. Voy a hacer mi rostro como normalmente lo hago, voy a poner primero un primer después de, pues haberme hidratado muy bien lo que es el rostro. Voy a estar utilizando esta base que es la de Benefit, la Hello Happy. Vamos a estar utilizando este corrector de Maybelline. Voy a sellar mi corrector con este polvo suelto de la marca Clean Color, es en el tono medio. Últimamente me está gustando mucho para sellar esa parte. Y para sellar el resto del rostro voy a utilizar este polvo de Unique, que me gusta muchísimo, utilizo el tono tapeta. Y me encanta porque me ayuda a controlar bastante la cuestión del brillo. Bueno, ahora para el contorno viene ya la parte interesante para darle un poco de dimensión a este rostro fantasmezco. Tengo esta paletita que es de iluminadores y de bronzer, es esta, vean, me encanta. Esta viene de esta manera, trae bronzer, los dos de abajo, bueno, los puedes utilizar como bronzer y como iluminador. Dejen, le quito la tapita protectora. Aquí lo pueden ver mejor, vean, este viene así, me gusta muchísimo. Voy a utilizar este que es el tono más oscuro para hacer contorno. Me encanta el tono, miren. Me gustó muchísimo el tono. Y a pesar de que se ve como no súper mate, pues tampoco te deja como muchos destellos. Las paletitas, como pueden ver, no contienen espejo, no traen espejo. Me encantó. Esta paletita me gustó. Ahorita vamos a utilizar el iluminador. Ahora viene, pues, darle colorcito a las mejillitas. Tengo esta paletita que es de las mismas, LA Color Blush Palette. Yo amo el make-up, o amor al make-up, vean, están bien bonitas, bien así. El empaque es cartón, pero me encanta que están prácticas, no son tan grandes, vean, son pequeñitas. Siento que son muy llevables y me encanta la combinación que hicieron del empaque, no sé, me gustó muchísimo. Y bueno, pues estos son los rubores que trae esta paletita. Miren, son estos, están hermosos. Y voy a estar utilizando, voy a hacer una combinación de los dos rubores... No, voy a combinar este que está abajo con el de arriba para hacer un colorcito como más meloncito. Sacudimos. ¡Wow! Son mega pigmentados. Si pueden ver, ya estoy como la de venga la alegría. Un poco de chapitas. Me gustó mucho, las voy a acercar un poquito para que vean mejor. Vean, me encantó cómo se ve, me gustó muchísimo el tono que hice, bueno, más bien en lo que combiné. Muy bien, esta paletita, muy bien. Ahora, chicas, voy a estar utilizando esta que es la misma de bronzer, pero vamos a utilizar los iluminadores, que son como estos tres. Siento que son como más iluminadores. Y voy a estar utilizando este de la esquina. Lo vamos a poner... Cargado para que lo logren ver. Miren, miren ese iluminador. Está hermoso, está divino. Pues ahora voy a hacer mis cejas y las voy a hacer con el Cap Brown de Benefit, este que me gusta muchísimo. Y bueno, video de cejas les tengo en el canal, por si no lo has visto, para no aburrerte. Bueno, pues ahora vamos a continuar con los ojitos y vamos a estar utilizando, pues, la nueva paletita de LA Colors, A Shadow Nude Palette. Vean, está hermosa, me encantó esta colección. Siento que la paleta es muy, muy útil, que tiene colores que todas utilizamos y, no sé, en la parte de atrás, pues, viene así como las otras paletitas que ya les he mostrado. Voy a estar poniendo como primer tono. Voy a estar poniendo como primer tono este tono que está hasta aquí arriba, que es el como el tono más claro. Lo vamos a poner por todo el párpado. Tiene buena pigmentación, no tiene para nada caída. Y vean, pigmenta bien. Para hacer un tono de... un tono bastante claro. Como siguiente tono de transición, vamos a poner el que está en medio, ese lo vamos a estar poniendo un poco más abajo de donde pusimos el primer tono. Vamos a marcar la cuenca con ese tono y a difuminar bastante, bastante bien. Se llega a notar la diferencia entre uno y otro. Miren. Está muy bonito también este. Los tonos que estamos utilizando son los tonos mate. Aunque el café que me estoy poniendo ahorita siento que tiene un ligero destello, pero es mínimo, es muy, muy mínimo. Pero me encanta cómo se ve. Ahora estoy un poco indecisa. No sé cuál de los dos tonos utilizar. Si este que es un café oscuro o este ya es negro. Pero les digo, llego a verle como unos pequeños destellos que ustedes no van a alcanzar a percibir. Pero sí se ven, ahí están. Voy a estar poniendo el café oscuro y después vamos a poner un poco de negro si es que así lo necesitamos con una brochita como pues más precisa. Lo voy a poner aquí en la esquina. Y ¿saben qué me sorprende? Que por más que le pases la brocha no es nada polvosa la paleta. Así que quiero decir que viene prensada exactamente el punto que debe de ser. O sea, no está súper, súper prensada que los colores no pigmenten. Pero no, tampoco se... O sea, tampoco sale como mucho polvito. ¿Sí me explico? Vean, se ve bastante bonito. Ahora quiero utilizar uno de los tonos que tiene Shimmer. Y vamos a estar poniendo este tono como grisáceo que está aquí en la esquina. Me llama mucho la atención. Con una brochita de cerdas pues natural. A ver cómo es que se aplica. Voy a aplicarla con el dedo. Tal vez así se aplique un poco mejor. Sí. Tiene mucha más adherencia y pigmentación con el dedo. Con la brocha también, pero... Esta clase de sombras... A mí en mi párpado se adhieren mucho más con el dedo. Vamos a difuminar los bordes. Un poco en el negro para dar más profundidad en esta parte y hacerlo como si fuera un delineado. Voy a usar esta sombra que está aquí, que también es con Shimmer. Y la voy a poner aquí en medio. Nada más para ver si podemos dar un poco de luz en esa área. Estoy utilizando casi todas las sombras y todas hasta el momento pigmentan bien. Para nada son polvosas. Y vean, se ve lindo. Ya nada más difuminamos. Ahora para el lagrimal voy a poner esta que está aquí arriba, que también es con Shimmer. La vamos a poner en el lagrimal. Y voy a poner los mismos tonos de transición en la parte de la línea del agua que puse arriba para dar... Pues como una armonía. Voy a estar poniendo pestañas postizas. Esta de la marca J. Lash. Se desbarató, pero son esta. Es el modelo Wispy. Son estas. Y ahorita regreso. Ya puse pestañas postizas. No puse unas súper dramáticas. Estas me gustaron mucho cómo se ven. Me encantaron. Siento que le dan como el toque perfecto a este maquillaje. Y bueno, pues ahora para los labios voy a estar poniendo esta tinta de la marca Bisú. Es el tono Velvet. Es el número 13. Ya tiene tiempo que no me lo pongo. Así que me gustaría como ver este maquillaje con unos labios rojos y con la blusa. Siento que van bastante bien. Y pues así es como nos queda utilizando estas tres paletitas nuevas de Lay Colors. No sé ustedes cómo lo vean, pero a mí me encantó el resultado. Vean el glow que tiene mi nariz. Se ve hermosa. Oigan, creo que falta un poco, un poco aquí abajo en los labios de iluminador. ¿Por qué? Porque nunca es suficiente. Vean, me gustó. Las sombras me gustaron muchísimo. La verdad siento que se difuminaron bastante rápido, bastante bien. Para nada, de verdad para nada, para nada. Son polvosas. El iluminador, vean este glow. Bueno, ¿qué les digo? El bronzer. Todo me encantó. Creo que estas paletitas valen la pena comprarlas. La verdad me gustaron muchísimo. Ahora sí, Lay Colors se lleva un 10 con estas nuevas paletas. Pues estas yo creo que las pueden encontrar en el centro de la Ciudad de México. Como les comento, ellos me hicieron el favor de mandármelas. Entonces no sé exactamente si ya están en el centro. Pero de todos modos, aquí abajo en la cajita de información les voy a dejar las redes sociales de Lay Colors para que ustedes puedan preguntarles dónde es que las pueden comprar. Si eres de aquí de México o de algún otro estado y tengas la información correcta y necesaria. Prometo dejarles en la cajita de información los productos que yo estuve utilizando para este maquillaje. Porque Slow es mi meta, chicas. Empezarles a poner como los productos que utilizo. Pues para que sea como algo más ordenadito y ustedes tengan como más información sobre los productitos, chicas. Pero bueno, yo espero que este video les haya gustado. Regálenme un like si fue así. Suscríbete al canal si es que no estás suscrita. Por favor, te espero en mis redes sociales. Sobre todo en Facebook porque por allá todos los días ando subiendo cositas nuevas. Chicas, les mando un beso enorme. Las quiero y las veo para un siguiente video. Bye. Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, hermosas. Pues el día de hoy les traigo este maquillaje que llevo con estas tres nuevas paletitas de la marca LA Colors. Es esta que es, por ejemplo, de iluminadores y bronzer. Se llaman como yo amo el make-up. Creo que sí, si no me estoy equivocando. Vean, están hermosas. Esta viene así. Este es el bronzer que estoy utilizando. Y los iluminadores es material, esto es cartón. En la parte de atrás trae como los ingredientes con los que está hecha la paleta. Y bueno, se llama Radiance. Esta paleta se llama Radiance. Está súper bonita. No sé exactamente si esta paleta tenga como varias, o sea, como haya varias. Porque la marca me hizo favor de mandármela. Entonces, pues a mí me mandó esta que se llama Radiance. Pero está súper bonita. O tal vez sea como la colección nada más así de las tres paletas. Ya les estaré investigando y se los cuento en mi Instagram. Que si no me sigues, por allá te espero. Tengo esta que es la paleta de iluminadores. Esta se llama Feeling Fabulous. Espero decirla bien. Es esta. Y los colores están hermosos de estos rubores. Y por último, la que más nos llama la atención, o sobre todo a mí, es esta que es A Shadow Nude Palette. Es esta. Es una paleta de sombras. Sombras hermosas. Sombras muy combinables, muy llevables. Trae sombras mate, sombras con shimmer. Pero pues ya lo estarán viendo en acción en este video. Así que si tú quieres ver cómo es que funcionan estos productos, pues no te muevas y sigue viendo este video.